hola qué tal amigos bienvenidos de cómo aprender excel de manera gratuita y de forma fácil hoy como tema tenemos nuestros formatos condicionales el cual nos va a permitir verificar va a permitir visualizar de una manera más rápida dependiendo de los parámetros que vamos a emplear o que necesitemos la idea es que también lo vamos a hacer por un ejemplo por un ejercicio para que sea más visual para que sea mayor el aprendizaje y para que sea más rápido la idea es que ustedes también practiquen este mismo ejercicio hagan unos nuevos y no ven y con toda seguridad que la van a aprender entonces nuestro primer ejemplo tenemos una hoja que se llama notas tenemos unos alumnos con unas notas de varias materias que cursaron entonces nos dicen que reprobaron los que tienen 1 2 3 4 o 5 sacaron aceptable los que son 6 y 7 sobresalientes 8 y 9 y excelente 10 la idea es que con base a estos datos no los pinte rojos y reprobaron amarillos si destacaron aceptable azul si son sobresalientes verde si son excelente entonces nos vamos de nueva la pestaña inicio y acá en formato condicional seleccionamos los datos acá en formato condicional presionamos clic y nos vamos para resaltar regla de celdas donde necesitamos que sean menores que si vemos acá tiene 1 2 3 el 4 y el 5 entonces para que abarque el 5 también que sea menores que 6 el acá automáticamente tiene establecido unos unos formatos que establece el color de la celda el color del texto pero antes como necesitamos que nos coloque rojo presionamos acá y nos vamos a formato personalizado aquí automáticamente nos abre el formato de celda si nos vamos para relleno donde queremos que sea rojo y la fuente el color del texto entonces que nos salga amarillo o negro para que se vea y presionamos aceptar y aceptar y ya nos seleccionó los que reprobaron esas materias ahora que nos pinta amarillo las personas que sacaron aceptables a 6 y 7 entonces seleccionamos todo y resaltamos reglas y que sea menor esta vez que para que abarque el 6 y el 7 entonces acá este no nos sirve porque tomaría todos los datos entonces nos vamos para formato condicional y utilizamos entre que esté entre este rango entonces sería el rango 6 y el rango 7 entonces nos vamos de nuevo para formato personalizado nos vamos para o relleno que nos pinte el color amarillo y la fuente que sea el color negro seleccionamos aceptar aceptar y automáticamente ahora vamos a colocar los que son sobresalientes seleccionamos de nuevo los datos nos vamos para formato condicional y utilizamos entre entonces que sea entre 8 y entre 9 entonces nos vamos de nuevo para formato personalizado relleno que nos pinte el color azul y el color de la fuente que sea negro presionamos aceptar y aceptar y por último nos quedan los que sacaron 10 que son excelentes entonces seleccionamos los datos formato condicional y este nos puede servir este que sea igual que sea igual a 10 entonces nos vamos para formato personalizado que nos pinte el relleno color verde y la fuente color negro aceptar y aceptar como vieron con este formato condicional nos sirve mucho de forma rápida